Las Abuelas Cuentacuentos de Corrientes están culminando la actividad del año 2013. Sí, sí, acá estamos muy contentos porque por fin hemos logrado el objetivo que perseguíamos. De que la gente se interese en escribir, en escribir para sus nietos, para sus hijos, vuelque sus sentimientos. Más que nada es eso lo que pretendíamos. Y los abuelos nos hemos fijado un objetivo y hemos logrado lo que queríamos, en cierto modo. ¿Cómo surgió Abuelas Cuentacuentos acá en Corrientes? Abuelas Cuentacuentos surge acá en Corrientes hace muchos años. Es un desprendimiento que se da de Menport Yarnel. En realidad esto surge en resistencia, hasta que un grupo de abuelas comienza a contar allá y después se pasan a Corrientes y se ponen a trabajar acá, nos invitan, y vamos formando un grupo que va creciendo. Entonces, de alguna manera, en este momento somos algo más bien independiente a lo demás. Pero estamos trabajando bien, contentas. ¿Cuántas abuelas acá en Corrientes? Somos pocas en realidad. En este momento seremos unas 20 abuelas acá en Corrientes. Seguramente la idea es incrementar este número para el año que viene. Es incrementar. Por eso invitamos a las personas que se acerquen a nosotras, que traten de dar un poquito de su tiempo a los niños que tantos lo necesitan, contándoles cuentos, sus experiencias, o leyendo. Porque también el objetivo es que el chico se acerque al libro, que no se aleje de tal. Entonces vienen, nosotros nos organizamos los miércoles, dos miércoles en el mes. Primero y tercer miércoles del mes nos reunimos aquí en la Biblioteca Amariño y nos organizamos, valga la redundancia. Gracias por compartir las experiencias hoy con la teleaudiencia y ojalá que se sumen muchos abuelos el próximo año. Exacto, ojalá. Es una actividad que brinda muchas satisfacciones. Muchas ver que los chicos se acercan, nos piden cuentos, más cuentos. Es un reconocimiento de los niños permanentemente. Y los chicos necesitan, porque en muchos casos no hay un abuelo que le lea un cuento o una mamá que está muy ocupada. Entonces de alguna manera nosotros brindamos nuestro tiempo y suplimos en algo esa falencia. Gracias.